Ya, entonces tenemos los protocolos TCP, UDP Y aquí están, bueno, estos son los más clásicos, ¿no? Los puertos más clásicos El puerto 21 por norma general se usa para las conexiones a servidores FTP Puerto 22 SSH y FTP Eso creo que hemos hecho, ¿no? Una conexión SSH, ¿no? Sí, pues ya Windows, por desvesto, si mal no se acuerdan Tiene una conexión SSH, ¿no? No tiene Hay que instalarlo, ¿no? Entonces, ¿ya? Es cuestión de instalarlo, ¿no? Porque el video que les había mostrado Ya el Windows tenía, ¿no? Entonces, listo SSH y SFTP Puerto 23 Telnet Que sirve para establecer conexión remota con otro equipo por la línea de comandos Telnet no se usa Ya, lo más, ¿no? Que se utiliza es SSH ¿Ya? Aquí, SSH es lo que más se utiliza Bueno, FTP Transferencia de archivos, ¿no? Pero Aquí tienes, pues Por ejemplo, un SSP, ¿no? Ya Telnet El puerto 25 es MTP Envío de correos electrónicos El 53 es usado por el servicio DNS, ¿no? Ya El 80 es páginas web Me imagino que en el resto de cursos Con los otros cursos de base de datos Ingeniería de software Ya han hecho, pues, el SAMF ¿No es cierto? SAMF, ¿no? Ya Entonces, ahí el SAMF, ¿no? Por ejemplo, el bendito SAMF Te abre un puerto 80, ¿no? Ya De la misma forma Los que han estado en el seminario El día jueves El día viernes Han visto que podemos ingresar Por internet en las cosas Significa que podemos ingresar ¿No es cierto? A algún lado A nuestra casa, ¿no? Este Vamos a Configurar No, vamos a configurar Etcétera Vamos a controlar Nuestros Nuestros dispositivos Desde el internet Y justamente Bueno, yo ya no quise Ahondar más en datos técnicos Pero, por ejemplo Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que ese Se va al puerto 80 ¿Ya? Que ese dispositivo Para abrir el puerto 80 A ver, ¿dónde está? Vamos a Vamos a ver, ¿ya? Ah ¿Dónde está? Esto en el aula virtual Está, pues, ese día, ¿no? Día 2 Aquí está, ¿no? Ya, a punta de bloques Hemos aprendido a desarrollar Este, aplicaciones, ¿no? Ya, esta es la primera aplicación Ya, este es un play La segunda aplicación Ya, ¿no? Entonces Ya, Edge La tercera aplicación, ¿no? Arduino Y el Este circuito integrado Pues lo que había Este, expuesto John, ¿no? El primer día El S32 Ya Ya Listo Entonces, ya La aplicación A un textbox En este textbox Por ejemplo Vamos a mandar El comando, ¿no? Ya, si es A ver, da un rato Aquí tengo Puntero láser, ¿o no? El puntero láser En este No hay puntero láser, ¿no? En el Webex No tiene puntero láser, ¿no? Ya, entonces Aquí, por ejemplo, ¿no? Ya, aquí vamos a mandarle Una Una determinada Instrucción, ¿no? Una determinada Instrucción A ese A ese dispositivo Por ejemplo Si queremos Prender los focos De nuestra casa, pues ¿Ya? Entonces Ahí pondremos H, ¿no? High, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y L Low ¿No es cierto? Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que Al otro lado ¿No? Al otro lado Bueno Al otro lado De la aplicación En la casa Para que ocurra eso Nosotros hemos configurado Aquí, ¿no? Este control web En ese control web Nosotros hemos colocado ¿No? Una dirección IP Aquí está la dirección IP ¿No? Una vez Una vez Que Que se hace click En ese botón Enviar ¿No? Entonces El objeto web ¿No? Va a llamar Esa dirección IP ¿No es cierto? Entonces Esa dirección IP ¿Qué cosa significa? Esa dirección IP Significa que Que tiene El dispositivo Al otro lado Que nos va a contestar El CI es 32 O el Arduino ¿No? Nos va a contestar Con el porto 80 Es decir Su servidor web Tiene que estar Actuado ¿Ya? Por eso quería Ya Listo A ver ¿Ustedes creen Que eso es suficiente? ¿No? Colocar una dirección IP Asumiendo Que tiene Una dirección web Por ejemplo Si yo Si yo quisiera Este Controlar Los focos De mi casa ¿No? Controlar Los focos De mi casa ¿No? Puedo hacer ¿No? ¿Cuál es Mi dirección IP? ¿No? Ese es Lo que hemos visto Para anonimizar ¿Se acuerdan? Ya Mi dirección IP Es esto Esta es Mi dirección IP Entonces En el App Inventor Para hacer la aplicación Para hacer la aplicación En el App Inventor Por ejemplo Por ejemplo Esto Voy a Voy a Esto ¿No? Voy a Voy a cambiar ¿No? Esto de aquí Voy a cambiar Por mi dirección Acabo de averiguar Mi dirección IP No quiere copiar Es el 190 42 16 115 Esa es mi dirección IP Pública ¿No? Por eso puedo acceder Al internet ¿Ya? Entonces El famoso 190 168 1 0 Esa es una dirección IP privada ¿No? Eso solamente Funciona Para Este Para direcciones IP internas ¿No? Pero ingeniero Usted dice Que para Acceder A una Acceder Al internet Necesito Una dirección IP pública Entonces ¿No? Entonces Eso yo ya puedo Hablar claro Porque ustedes Están llevando Por el curso ¿No? Tienen que tenerlo Bastante claro ¿No? Entonces Encima le va Fundamentos Imagino que está Claro este asunto ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Pues ¿No? La universidad Por ejemplo Ya Pero las IP Públicas Son caras ¿No? Son caras Si por ejemplo La universidad Quiere Con el servicio De internet Este Te darán Pues cinco Direcciones IP Públicas ¿Ya? Cada vez que yo reinicio Mi Mi modem Esta Esta IP Pública Va a cambiar ¿Listo? Entonces Con solo Cinco IP Públicas Con solo Cinco IP Públicas ¿Cómo puedo ¿No? ¿Cómo puedo Este Navegar En internet A ver Esa Preguntita ¿A quiénes Está? Hay que llamar Lista No más Rato Wow A ver Raker Sí Dígame Buenos días Con solo Cinco Direcciones IP ¿Cómo puedo Hacer Navegar A mil Computadoras? Solo Cinco IP Solo A la universidad Me dan Solo Cinco IP Públicas Entonces ¿Cómo puedo Hacer Navegar A toda La universidad? Mil Computadoras ¿Cómo puedo Hacer? Que las Computadoras Compartan Una sola IP Sería Creo Que con Un Switching Creo Que es Eso No más Se me Ocurre Ya Entonces Eso Por ejemplo A ver Ya Entonces Voy a dejar Trabajo Por eso Justamente Quería Todavía Hacer Linux Mañana Vamos a Hacer Media Clase Más De Linux Y Después Haremos Switching O Subnetting Quiero Hacer Entonces Por ejemplo Miren Aquí Está En Mi Cantor Les Doy No Bueno No Importa Ya Aquí Está No Quieren Esto Si Os Anoté Ya Entonces Ese Hecho Bueno Su Compartieron En parte Acertado Entonces Lo único Que nos Queda Bueno Justamente Uno De los Motivos Uno De los Motivos Es Este Ya Tengo 131 Suscriptores Entonces Uno De los Motivos Mejor Dicho No Claro Una Justificación De las Redes Es Compartir Recursos ¿No? Una Sola Impresora Para Todas Las Redes Etc Etc Ya Entonces ¿Dónde Está? Entonces A eso Se le llama Servidor Proxy No he Hecho Que era Video ¿Ah? Creo que No hay Video ¿No? No hay Entonces A ver Este Si Si mal No me Acuerdo No existe No he Hecho Video De eso Entonces A eso Se le llama Servidor Proxy ¿No? Entonces En parte Está Este Señorcito La otra Vez También Trabajábamos Con esto Bueno Bueno El Squid Este Calamar Este Este Es pues El Servidor Proxy Más Eficiente Que hay En el Bueno Otros También Dicen Nosotros Le ganamos Al Squid Etc Etc ¿No? Este Este Es Caché Web Proxy Entonces Mediante Un Proxy Se Este ¿No? Se Se puede Compartir Las direcciones IP Y se puede Compartir El acceso A internet ¿Listo? Así es la Cosa Entonces De alguna Forma Mi El Modem Yo no Yo no Yo no he Instalado Un servidor Linux ¿No? Ahí Mi Familia Está Accediendo A videitos Etc ¿No? Entonces Hay que Compartir Pues El acceso A internet ¿No? Ya Entonces Eso Ya trae Por defecto Está Traendo ¿Quién? El Model ¿No? Instalado ¿No? Un proxy ¿Ya? Por eso Varias Personas Pueden Acceder ¿No? Antes Pues Bueno Ya Pues Los Los Dispositivos Ahora Vienen Pack and Play ¿Listo? Esa es Una Situación Ahora Entonces He averiguado Entonces Esto va a ser ¿No? Aquí Haga un proxy Ya Entonces He averiguado Que Que Mi dirección IP Pública La puedo Compartir ¿No? Pero Este 4216 115 Entonces Me voy a La app Inventor Y en vez De esto Digo ¿No? Coloco 190 Punto 16 Punto Así creo Que era ¿No? No me Preocupo No debería Este Compartirse Este ¿No? Entonces En esta Esta es Mi dirección IP La dirección IP De mi Model Yo tengo Fibra óptica En la casa Esa es Su dirección IP Listo Entonces A ver Suficiente Con eso Ya puedo Controlar Mis focos A ver Reiker ¿Tú qué crees? Con eso Yo ya puedo Controlar Mis focos Puedo Apegar Prender Mis focos Desde internet No todavía Solo tienes La dirección Y no se puede Controlar Ya Bueno No todavía Eso sí ¿No? Pero No se puede Controlar ¿Por qué Sucede? ¿No? Miren 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 Pues por ejemplo Aquí Esto Esta es Mi dirección IP Pero es De mi Model ¿No? ¿Están Cuenta? Bueno El Model Router ¿No? Listo Yo desde Mi aplicación Puedo colocar La aplicación Que yo Quiera ¿No? ¿No? Incluso Aquí A ver A ver A ver Vamos a entrar un ratito Al app Ingrito ¿No? A ver 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 All my apps ¿Cómo estás? Ya, a ver Este no, proyectos Mis proyectos, ¿no? Dos días, dos, aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces esta es la respuesta, ¿no? No está en bloques Entonces aquí debería cambiar, ¿no? Pero yo puedo hacer otra movida, ¿no? Entonces, por ejemplo En esto vamos a esto Y un textbox max voy a meter, ¿ya? Entiqueta No switch en campo de texto, ¿no? Ya Listo, entonces aquí Su texto va a ser mi dirección IP Me interesa, ¿no? La cosa que averigüe cuál es mi 14, 115, 150 creo que es, ¿no? Ya, no importa, ¿no? Aquí abajo Ya, entonces ya lo coloqué, ¿no? Entonces Aquí aparece, ¿no? Ahí está, aparece, ¿no? Y acá abajo le puedo mandar también por defecto Un apagar, ¿no? Sería L, ¿no? Para que se entienda, ¿ya? L Lo, ¿no? Entonces a esta dirección IP Yo le digo, que es un servidor web Yo tengo que mandarle un L Entonces, de ahí ya estoy, ¿no? Ya estoy entendiendo, pues Cómo funciona esta cosa ¿Cierto? Entonces, definitivamente Lo que acabo de hacer No significa nada ¿Por qué? Porque mi modem Bueno, tengo la dirección IP De mi modem Mi modem es servidor web A ver John Bustinza No está A ver, otro, 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 otro John Anthony Julio Mamani Presente, ingeniero Mi modem es servidor web No, 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 ingeniero Puede, puede que sí, puede que no ¿No es cierto? O sea Puede estar habilitado Dependiendo, pues, ¿no? Pero esta es su dirección IP ¿Listo? Entonces, se dan cuenta Cómo mi aplicación Mi app inventor Por ejemplo Ya lo he modificado De esta forma Y este, ¿cómo se llama? Este, este joven ¿Cómo se llama? Se llama A ver, vamos a cambiarle de nombre ¿Ya? Aquí, cambiarme de nombre Vamos a ponerle texto URL, ¿no? ¿Ya? Entonces, en los bloques Yo voy a hacer lo siguiente Texto URL Punto Aquí está Texto URL Punto texto ¿Ya? Entonces, este textito Yo voy a sacarlo Voy a borrarlo Y aquí voy a Colocar esto Entonces, lo he hecho Mi aplicación La he hecho Mucho más general ¿No? ¿No es cierto? Porque ya no está Yo, yo de repente Tengo dos casas ¿No? Entonces, si tengo dos casas Aquí arriba Coloco la otra dirección IP ¿Ya? Aquí Coloco la otra dirección Pero creo que está Quedando claro Cómo es esta cuestión De puertos ¿No? Entonces, mi modem Puede tener O no Una Un servidor web ¿No es cierto? Y estamos hablando Que es una dirección Que es una dirección IP Pública ¿No es cierto? Entonces, yo para poder Controlar ¿No? Para hacer internet De las cosas Yo necesito La IP pública Las IP privadas Son internas ¿No? Es como yo distribuyo Internamente Mi red ¿No? Entonces, para irme Al internet Yo necesito Yo necesito ¿Qué cosa? Este ¿No? Un Este, un proxy ¿No es cierto? Entonces, mi modem Tiene un proxy Yo no lo he Yo no lo he Esto, ¿no? Yo no lo he configurado Ya viene así ¿Listo? Entonces, mi modencito Me han hecho Me han hecho acordar De repente ¿No? Aquí está 192 De repente Tiene el servicio Web activado Ahí está Sí es ¿No? Sí tiene servicio Web ¿No? Tiene servicio Web Esta contraseña Está atrás Le he probado Le he probado Para hacer Algunos Estos Y no sé La contraseña Me la han cambiado No sé Telefónica O yo Yo soy Pero dice ¿No? Si tienes la contraseña De fábrica Aquí ¿No? Ya Entonces Eso también Tengo que pedir ¿No? Pero miren Acabo de descubrir Que sí Es una dirección Web Ya Es una dirección Tiene el servicio Web ¿No? Miren Ahí está Estoy en un Navegador Web Y mi Y mi modem Ha contestado ¿No? Entonces Hasta ahí Se podría decir Que la aplicación ¿No? Que la aplicación Va a funcionar En comillas ¿No? ¿Qué más faltaría? A ver Ya Muchos ¿No? Hemos tenido Hemos descubierto Que nuestro Nuestro modem ¿No? Hemos dedicado La aplicación ¿No es cierto? Y hemos descubierto Que nuestro modem Había tenido Servicio web A ver Daniel Urbiola ¿Estás? Ahí está Desayunando Nosotros matándonos De frío Cristian Ramos Tampoco está Ah Ingeniero Buenos días Hola ¿Qué tal? Entonces Hasta ahí Este Va a funcionar Nuestro Nuestra aplicación Para Para apagar Nuestros focos Ah Ingeniero Disculpe ¿Podría repetir? No lo escucho muy bien Ya Entonces Hemos dicho Que esta aplicación Por el diseño Que tiene Va a hacer Que Esta dirección Web Que estoy colocando Aquí Tenga Un Este Una ¿No? Pueda Desde internet Yo desde Desde la China ¿No? Si estoy conectando Internet Desde la China Puedo prender Y apagar Y apagar Mis focos Pero esto Va a ir Estoy asumiendo Que es una Dirección Web ¿No? Un servidor Web ¿No? Lo que estamos Repasando De De esto Es que El puerto 80 Está activado Y acabo de Encontrar Que mi Modem Tiene el puerto 80 Activado ¿Ya? Entonces ya Pues suficiente Yo ya puedo Correr la aplicación Y ver que Va a funcionar Yo creo que si Si hay una conexión Ya Si existe una conexión Ya se podrían Hacer configuraciones Bueno Depende Pues ¿No? Porque yo solamente Estoy accediendo Al servicio Web Pero ese servicio Web Me debe contestar Con L ¿No? Yo le estoy Mandando un comando L Prender Focus Entonces aquí Definitivamente No va a funcionar No va a prender Ni apagar Mis focos ¿Por qué? Porque mi Modem No tiene Esa función ¿Puede Configurarlo también? No El Modem Ni configurarlo Porque él No puede Hacer eso No puede Definitivamente Eso sí ¿No? A ver ¿Por qué? Entonces ¿Qué tengo Que hacer? Entonces ¿Qué tengo Que hacer? ¿Ya? Sobre eso Por ejemplo Existe el servicio NAT Ya Otro servicio Pues hay mucho Para trabajar ¿No? Entonces ¿Para que funcione? Yo tengo que Configurar En mi En mi En mi Modem Yo tengo que configurar El NAT ¿Ya? Vamos a cargar El poderoso PowerPoint No El Paint Entonces ¿Este es mi Modem? ¿No? Está configurado En el puerto 80 Me está contestando ¿No? Entonces este señorcito Acabo de descubrir Que tiene una IP Pública Excelente ¿No? Lo puedo Llamar desde la China ¿No? ¿Ya? Pero ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Que lo que yo quiero hacer Es prender mis focos ¿No es cierto? Ahora ¿Qué pasa? Este señorcito Definitivamente No tiene que No tiene este Funciones Para mandar una señal Para prender O apagar ¿No? Aparte que esto Hay que Hay que meterle Un relé ¿No? Porque recuerden Que el Arduino El IC32 Trabaja con 5 volts Nada más ¿No? Entonces de por medio Puede estar Para prender ¿No? Para prender Va a estar un Como dice Un ESP32 ¿No? Que tiene Wi-Fi ¿No? ¿Ya? Un ESP32 Que tiene Wi-Fi Y también Y también Miren Este señorcito También puede Configurar Puerto 80 ¿No? ¿Ya? Pero este señor Tiene una IP Privada ¿No? Al igual Que mis otras Compos ¿No? Ya tengo Otra computadora Aquí ¿No? Y otra Bueno ya Este ¿No? Así ¿No? Entonces Estas Mis otras Computadoras Tengo que Hacer Una IP Privada ¿No? La IP Privada Por lo general ¿No? Lo que tú quieras Porque tú eres El administrador Y tú Puedes Colocar Lo que te dé La gana ¿No? ¿No? ¿Ya? No El 1 No El 1 Está Está reservado Por lo general Para el modem ¿No? El 101 Vamos a poner ¿Ya? Entonces Mi otra Computadora Tendrá El 10.00110 Por ejemplo ¿No? Entonces Este señorcito Mi Mi Es 32 Bueno que puede estar Conectado a un Arduino Pero También puede tener El 480 Entonces tiene la dirección IP Privada Ya A ver Julio Mamani Presente ingeniero Ya A ver Ya está Ya has terminado De desayunar Estás feliz Ya A ver Por ejemplo Mira Ya Acabo de descubrir La IP Privada Del Del Arduino Todos hemos llevado Arquitectura Conocemos El Arduino ¿No? Ya Esa es la dirección Privada Entonces En mi Aquí En mi aplicación De De Del App Inventor Coloco Esa dirección IP Privada Para Aprender Y apagar Mis focos Sí Ingeniero Sí Ya Eso no está Quedando Claro Entonces ¿No? A ver Mijael Salazar Sí Ingeniero Buen día Buen día Entonces Aquí Aquí En mi App Inventor Coloco La dirección IP Privada Para Para Poder Este Ya que Ya que Conozco La IP Privada Para Para Que ¿No? Este La IP Privada Donde está Conectado Mi dispositivo Para Peder Focos Entonces Aquí En la App Inventor Coloco Esa dirección IP Privada No ingeniero Porque Aún No se Es Privada Claro Eso No Eso es Lo que ¿No? Aunque Todavía Parezca Confuso Pero Vuelvo A repetir ¿No? Al internet Al internet Solo se Accede ¿No? Como Como se Escribe Aquí ¿No? Al internet Solo se Accede A través De IP Públicas ¿Ya? Entonces Si yo Quiero Entonces Mi IP Privada Solo puede Acceder Al internet A través De ¿Qué? Y un Proxy ¿No es cierto? Esta IP Privada Entonces Configuro El proxy Para que Acceda A la IP Privada En ese Caso No Funciona El proxy Es para Que Las IP Privadas Entren A navegar ¿Ya? ¿Listo? Pero Para que Yo pueda Acceder A una IP Privada Pero Para que ¿No? Entonces Eso está Claro ¿No? Entonces Si yo Coloco Mi dirección IP Privada Aquí Estoy Cabezón ¿No? Es que A Que Te manden Este ¿No? A repasar Fundamentos ¿No? De redes Las IP Privadas Yo no puedo Acceder A una IP Privada No está En internet ¿No? Está Accede a internet Mediante una dirección IP Pública Yo podría Colocar El IP Del modem Como ven Ahí ¿No es cierto? Pero ese modem Pues jamás ¿No? Jamás De los jamases Tiene las Las operaciones Para prender Focos Aparte Que es uno Un poquito Delicado Hay que utilizar Un relé También No es la misma Lógica Que Que mandar Al arduino Y decirle Este Low En el En el Puerto 13 ¿No? Porque ese 5 voltios Estamos hablando De un poco De 220 voltios Pues hay que Hay que trabajar Un poquito más Listo Ya Entonces Espero que eso Haya quedado Claro Entonces Lo que ¿No? Entonces Eso Entonces La gran novedad Miren La gran novedad Este Es 32 ¿No? Lo que explicaba El ingeniero John Puede Tener El cuarto 30 Es decir Hace un Servidor Web Entonces Para no darle Más vueltas Al asunto ¿No? Para que yo Pueda acceder A una IP Privada Se hace NAT ¿Ya? Eso Ese servicio Por ejemplo Se llama Adres Ya Eso Se llama NAT Entonces El modem Hace años Estos modems Si son Inteligentitos Y Vienen Con el servicio NAT Entonces ¿Qué tenemos Que hacer? Miren Fíjense Cuando El modem Cuando el modem Entonces En el NAT Yo voy a decir ¿No? Entonces Entro a la opción De NAT Del modem Y voy a decir En puerto 80 En puerto 80 Que atienda Que redireccione Los paquetes Los paquetes Dirigidos Del puerto 80 Al 10.0.0.220 Ya Es decir Que cuando Ya Entonces El modem Ya no va a ser Ya no Su servicio Web del modem En todo caso Ahora Queda ¿Qué? Anulado Cuando pidan ¿No? Cuando pongan La dirección IP pública ¿No? En un En un navegador Web ¿No? Ahorita Me está contestando El El modem Miren Estoy en un navegador Web Pongo mi IP Privada Bueno Desde mi red Yo puedo acceder Si ustedes colocan 192.168.1.1 Ustedes no pueden acceder Pues definitivamente ¿No? Pero si Si colocan Mi IP pública Entonces pueden acceder A mi A mi modem Bueno A esta pantalla ¿No? No tienen la contracción Entonces ¿Qué va a suceder? Como yo ya he Configurado Como yo ya he Configurado Mi Este Como yo ya he Configurado Mi Dirección web Mejor dicho Mi NAT Aquí en este Navegador Estoy queriendo Acceder al Puerto 80 Pero aquí en el NAT Yo ya he dicho Si es Puerto 80 Se direccionalo ¿A dónde? Al S32 ¿Ya? Entonces Para acceder a esta IP privada Entonces jamás Bueno También Este Bueno Ya alguien Un poquito más Especializado Alguien que tiene Redes Tiene que hacer eso Pues ¿No? ¿No? Bueno nosotros Pues ¿No? ¿Por qué estamos? ¿No? Entonces Se dan cuenta Entonces Ahora El puerto 80 ¿No? El servicio web Ya no te va a contestar El model Sino A través Como ya he configurado El NAT Vuelvo a repetir Los paquetes Del puerto 80 Los redireccionó Al S32 Que tiene un IP Privado ¿Se entendió? ¿No? Entonces Ahí sí ¿No? Ahí sí Yo desde la China Ahí sí Yo puedo Yo puedo Este ¿No? Este Por ejemplo El año pasado Yo puedo Este Acceder ¿No? Yo ya puedo mandar Pero ya sé ¿No? Ya he configurado Mi modem Para que lo redireccione ¿A quién? Al S32 ¿No? Al circuito integrado ¿No? Pues el S32 Sí Te va a contestar Es decir L H Ah ya Así entiendo Esos comandos Te va a decir ¿No? Listo ¿Está claro? ¿Se entendió? A ver Luz Pilar Maquera Aquí en Daniel Está Sí Sí Ingeniero Presente Ya Entonces A ver Dime ¿Para qué significa El NAT? Disculpe Ingeniero Hoy día he tenido Problemas Y recién Me estoy conectando Es que están Instalando luz En mi casa Están volviendo A instalar Y aquí se han terminado Ya No A ver Hacer el video Entonces A ver Reiker ¿Para qué significa NAT? ¿Para qué se usa el NAT? Ah ¿Se escucha Ingeniero? Sí Sí Ok ¿Para qué se utiliza el NAT? Sí Acabo de Ah Bueno Bueno Me perdí un poquito Como su propio Número dice Que es Neo Address Translation Bueno Es como Si Como un traductor De dirección Es decir Mayormente Lleva Esta IP De router A una IP Privada Redirecciona ¿No? Sí Para cambiar Patientes Entre dos redes De acuerdo Al puerto Que tú pides Nos podemos Redireccionar ¿No? Porque estos Módem Jamás Tienen la opción De apagar Y ¿No? Ya Eso lo tiene que hacer Un Arduino Un S32 ¿Listo? Ya Pero aquí tiene Un IP privado Pues el Arduino Por sí solo No tiene una IP ¿No? No podemos acceder Al internet ¿No? Pero si le añadimos Un S32 Una placa Ethernet Entonces ahí Sí ¿No? Entonces para que quede Más claro Para que quede Más claro Para que quede Más claro Como dice Es un traductor ¿No? Es un traductor ¿No? Es como quien dice Claro ¿No? Entonces el módem Reconoce Tal puerto Dice Yo no Yo no tengo Esas opciones Bueno Puedo tener Esas opciones Pero prender focos No sé Entonces te lo mando Entonces mi administrador Ha dicho que El 220 Este es el que tiene Esas funciones ¿No? De apagar focos De apagar focos De prender mi Lavadora Etc ¿Ya? Entonces aquí Miren Miren Este es el App Inventor Quedó clarito ¿No? Vamos a guardar el proyecto Vamos a salir Este también ¿No? Entonces aquí Donde está Vamos a regresar A mis direcciones Entonces El puerto 21 FTP ¿Ya? El puerto 21 FTP ¿No? Entonces Igual ¿No? Mi módem Estos tienen FTP No No tienen FTP ¿Ya? No tiene Entonces Yo puedo configurar Mi módem Por ejemplo ¿Ya? Para que haga O de repente Un servidor Linux ¿No? También Puede hacerse eso Le instalamos un NAT Entonces digo Pero Pero Digo que FTP Cuando me pidan FTP Yo lo voy a mandar Al 10.00101 ¿Ya? Ya Entonces aquí ¿No? Entonces este es Puerto Entonces este señorcito Por ejemplo Está configurado Como FTP ¿No? Este Esta computadora Si es un servidor FTP ¿Ya? De la misma forma Yo puedo agarrar Un puerto 25 Para el envío De correo electrónico Alguien quiere A través de mi De mi pequeña red Este Enviar ¿No? Correo electrónico Entonces Ya pues Mi módem Pues ni a bombas Pues no te Terminista Correo electrónico Pero si te puede Redireccionar A este señorcito Que tiene 25S Ya entonces El NAT Del módem Ah dice Ahí alguien Me está pidiendo Solicitudes Al puerto 25 Entonces lo voy a mandar Al 10.0050 ¿Ya? Bien Entonces con eso Queda claro ¿No? Vamos a Dejar de grabar Esta parte Rubén